Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos? ¿Listos, listos para la clase de este día? El tema de esta clase es la seguridad en los libros, ¿verdad? No solo vamos a ver en sí en el libro de Excel, sino en todo lo que implica, ¿verdad? Las celdas, proteger la hoja y todo eso, ¿verdad? Ya que cuando trabajamos en los libros de Excel, pues debemos de proteger a veces nuestra información, ¿verdad? La protección va más allá de guardar un archivo que lo puedan abrir como solo lectura, ¿verdad? De guardar un archivo, un libro y colocarle ahí una notificación de que ya está marcado como final. Saúl, buenas noches. Está bien, Saúl. Saúl nos escribe por ahí, ¿verdad? De que hoy no puede practicar porque no tiene la computadora a la mano. Solo lo va a poder escuchar. Está bueno, Saúl. Lo importante es que vaya ahí, pues, anotando, ¿verdad? Y después cuando tenga ahí su computadora, entonces pueda practicarlo, ¿verdad? Pero igual, gracias a este por estar presente en la clase, ¿verdad? Entonces, como les estaba mencionando, ¿verdad? No basta muchas veces con solo asignar ahí, ¿verdad? Algunas de las opciones de protección que nos da lo que es en sí. Los documentos, los archivos, no solo de Excel, sino que también de Word, ¿verdad? Porque acá, miren, en la pestaña Archivo, en la opción de Información, van a encontrar acá, miren, donde dice Proteger el libro. Aquí están varias opciones para proteger. Miren, Abrir como solo lectura es una forma de proteger los archivos y se evita que los modifiquen. No sé si ustedes alguna vez se han percatado, ¿verdad? De que abren un libro, lo modifican, pero al momento de que lo van a guardar, pues entonces ahí el libro dice de que está protegido como solo lectura y no puede guardar los cambios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Guardar como una copia de ese archivo con otro nombre, ¿verdad? Entonces, el original queda intacto. A él no se le aplicaron los cambios. Y lo que realmente... Esmeralda, muy bien, Esmeralda. Ahora sí ya, ¿verdad? Hoy sí ya va a entender por qué es que no sale eso, ¿verdad? Que le hacemos cambios y decimos es que está dañado, dice la gente. Es que algún error tiene y por eso le aparece ese mensaje, ¿verdad? Pero lo que solucionamos es guardarlo con otro nombre y ahí ya nos vamos, ¿verdad? Ya queda con las modificaciones. Pero no es eso porque le han aplicado la opción de abrirlo como siempre como lectura, ¿verdad? Ahí van ustedes a ver eso. Sí, yo ya he escuchado a varias personas decir es que está dañada. Entonces, no, ¿verdad? Porque no nos ponemos a leer un poquito más acerca de la protección. Entonces, esa es una forma, ¿verdad? Y como les digo, muy buena porque le abren los archivos, los modifican, pero los tienen que guardar con otro nombre, ¿verdad? Es como sacarles una copia a ellos y el original sigue sin que pueda recibir las modificaciones. Por acá hay otras opciones, miren. Proteger la hoja actual, proteger la estructura del libro, marcar como final, ¿verdad? Esto es algo que le va a cuando el libro se abre, pues ahí dice que el dueño del libro lo ha marcado y entonces no le aparecen todas estas opciones para poderlo modificar. Pero sí le aparece una cinta amarilla donde dice habilitar edición, ¿verdad? Entonces usted dice, ah, pues sí, deseo editarlo y entonces ya viene y lo modifica y eso no tiene mayor protección, ¿verdad? Veamos cuáles son cada una de esas opciones de proteger. Miren, dice la protección y seguridad en Excel. Excel le permite proteger su trabajo, ya sea evitando que otro usuario abra un libro sin contraseña con un acceso de solo lectura, lo que estábamos ahí comentando con Esmeralda, ¿verdad? Ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. En este tema se explican las distintas maneras de usar las opciones principales para proteger y distribuir los archivos de Excel. Una de las advertencias, ¿verdad? A la hora que le asignamos contraseña a los archivos, hay contraseña de apertura y contraseña de escritura, ¿verdad? Claramente lo dice, la de apertura pues es para que lo puedan abrir y la de escritura es para que lo puedan editar, ¿verdad? Si le asignamos a un libro solo la contraseña de apertura, pues entonces no lo van a poder modificar, ¿verdad? Solo es para que lo puedan abrir si no les damos la contraseña de escritura. Pero estas contraseñas no puede recuperar las Microsoft, ¿verdad? Si nosotros las olvidamos, pues el archivo queda ya bloqueado, ¿verdad? No debe asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo con una contraseña, esto ya sean seguros. Debe pensar siempre dos veces antes de distribuir libros de Excel que contengan información personal, como número de tarjetas de crédito, número de seguro social, identificación de empleados, entre otros. Además, el hecho que estén protegidos con contraseña, pues no evita que los puedan eliminar, ¿verdad? Eso no, los van a poder eliminar. En el caso de, para evitar que los abran o que los eliminen, pues lo mejor es ocultarlo, ¿verdad? Ocultarlo dentro de las carpetas o donde sea la unidad que se tengan. Ahí se ocultan y de esa manera, pues yo siempre digo, lo que no está a la vista, pues no se elimina porque no se está viendo, ¿verdad? Al menos que ya se haga haciendo un análisis un poco más profundo. Entonces, ahí ya se muestra de nuevo y entonces ya de esa manera lo pueden eliminar. La protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad, simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. A continuación, dice, hay diferentes opciones disponibles para proteger los libros de Excel. Una de estas es el nivel de archivo. Hace referencia a la capacidad de bloquear el archivo de Excel especificando una contraseña para que los usuarios no puedan abrirlo ni modificarlo. Y aquí tenemos dos opciones. El cifrado de archivo dice, al elegir esta opción, especifica una contraseña y bloquee el archivo de Excel. Esto evita que otros usuarios abran el archivo. Establecer una contraseña para abrirlo o modificar un archivo. Especifique una contraseña para abrir o modificar un archivo. Use esta opción si necesita dar acceso de solo lectura o edición a diferentes usuarios. El nivel de libro dice, puede bloquear la estructura del libro especificando una contraseña. Bloquear la estructura del libro impide que otros usuarios puedan agregar, mover, eliminar, ocultar y cambiar el nombre de las hojas de cálculo. O sea que si bloqueamos un libro, más que todo estamos bloqueando lo que son las, el área de las hojas, ¿verdad? No pueden agregar hojas, no pueden mover, no pueden eliminar. De hecho, esa plantilla que ustedes descargaron ya para trabajar, ya tiene un bloqueo. Ya lo vamos a ver. El nivel de hoja de cálculo dice, con la protección de la hoja, puede controlar cómo un usuario puede trabajar en las hojas de cálculo. Puede especificar qué puede hacer exactamente un usuario en una hoja, lo que asegura que ningún dato importante en la hoja de cálculo se vea afectado. Por ejemplo, puede que le interese que un usuario solo agregue filas y columnas o solo ordene y use el autofiltro. Cuando se habilita la protección de hoja, puede proteger otros elementos como celdas, rangos, fórmulas, controles, activex o lo de formulario. Esta es la plantilla que ustedes van a descargar este día. Por acá está, vamos a ver qué hay aquí. Por acá está la información. Esto es lo mismo que yo tengo en la presentación de Power, pues, ¿verdad? Aquí está el ícono y por aquí está el video, que ya lo vamos a ver en otro momento. Entonces, acá abajo está la plantilla para que lo descarguemos. Y es este libro, ¿verdad? En donde, para que no viniera solo, pues, aquí está, ¿verdad? Lo que es un ejemplo de la función concatenar. Pero mire este libro, a ver, las opciones de protección se trabajan acá en la pestaña revisar, miren. Vamos a ver, proteger el libro, proteger hoja. Aquí vamos a trabajar con estos dos íconos, ¿verdad? Dice que proteger hoja impide que otros usuarios realicen cambios no deseados, limitando su capacidad de modificación. Por ejemplo, puede impedir que otros modifiquen celdas bloqueadas o realicen cambios de formato. En el caso de proteger el libro, dice que impide que otros usuarios realicen cambios en la estructura del libro, cómo mover, eliminar o agregar hojas. Miren, este libro, yo, este es el que descargué, ¿verdad? No tiene nada de protección acá de que podamos eliminar. Quiero ver, insertar, sí podemos insertar, sí podemos eliminar. Pero acá, ¿qué es lo que no podemos hacer? No está, quiero ver. Todo lo que es referente a las hojas de cálculo, como insertar, eliminar, cambiar el nombre, todo esto no está disponible, mostrar u ocultar. ¿Por qué no está disponible? Porque el libro tiene una protección. Vamos a ver, proteger el libro. Ahí está, miren. Este libro ya está protegido, así lo subimos, ¿verdad? Entonces, usted tiene que venirse ahí a la pestaña a revisar. Y aunque el icono dice proteger libro, ya está protegido. Entonces, le hacemos clic en él y aquí vamos a poner la contraseña. Como son ejercicios, ¿verdad? De pruebas y de todo eso, pues yo trabajo con contraseñas fáciles, así como 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque si nos ponemos, ¿verdad? Ahí a escribir nombres y después mayúscula, minúscula, cómo estaba el teclado. Entonces, no. Si son ejercicios los que vamos a hacer, pues lo más fácil es escribir, ¿verdad? O sea, hay números 1, 2, 3, 4, 5 o si no, 1, 2, 3, ¿verdad? Aceptar. Y ahora este libro ya está desprotegido, miren. De tal manera que ahora sí ya se muestran acá las opciones para que podamos trabajar con lo que es la hoja de cálculo. No podíamos insertar. Esto estaba bloqueado, este botón de hoja nueva. Y ahora sí ya lo podemos hacer, ¿verdad? Ya podemos insertar una nueva hoja de cálculo. Ya podemos cambiarle el nombre a esta, ocultarla. Miren. Vamos a ver concatenación. Aquí voy a poner otro nombre. Vamos a ponerle aquí. Ventas. Le voy a colocar a esta. Vamos a ver, a esta le voy a colocar pagos. Y va. Parte de proteger la información de los documentos, si bien no es asignándoles contraseña ni nada, ¿verdad? Una forma de protegerla, mire, es ocultándola. Cuando le hacemos clic derecho sobre la etiqueta de la hoja en este menú desplegable, aquí dice ocultarme. Y yo, pues, vuelvo a decir solo de la idea que lo que no está a la vista es como que no está, ¿verdad? Es una manera de proteger, por decir, tenemos que compartir este libro con alguien en el trabajo, pero yo ya tengo resuelta esa hoja y no quiero que lo vea por a o ve razón, ¿verdad? Que vea los avances o los datos que ya tengo aquí. Entonces, una forma es ocultarla para evitar que la abran, ¿verdad? Entonces, ya dejamos visible únicamente ventas, pagos e IVA. ¿Cómo vamos a mostrar esa hoja que hemos ocultado? Pues, de la misma manera, mire, haciéndole clic derecho. Y en este menú vamos a buscar la opción que dice mostrar. Y acá nos va a aparecer este cuadro de diálogo con todas las posibles hojas que nosotros tengamos ocultas, pero en este caso solo tenemos oculta una que es la hoja de concatenación. Entonces, ya está seleccionada. Le hago clic en aceptar y aquí está ya de nuevo la hoja visible, ¿verdad? Aquí está ya la hoja visible dentro de la hoja que había ocultado. Muy bien, comenzamos entonces. ¿Qué otra forma de proteger tenemos? Quiero ver, vamos a hacer aquí unos pequeños datos para que podamos tener un poco más de datos así como más que podamos trabajar. Vamos a ver, colocamos por aquí. Aquí pongamos unos tres ejemplos de productos, la cantidad, por aquí pongamos el precio. Ahora vamos a hacer el ejercicio de proteger celdas. Por acá saquemos el IVA y por acá pongamos el total, ¿verdad? Estos son los encabezados. Ya vamos a ir a proteger, a guardar el archivo y a asignarle contraseñas, ¿verdad? Eso lo vamos a ver también. Bien. Muy bien, ahí tenemos ya nuestros ejercicios, nuestra tablita y aquí vamos a comenzar rápido con unos productos, mouse, teclado. Y aquí vamos a ir a proteger, monitor, el impresor, el quemador, memorias USB. Ahí nos vamos a quedar con estos y aquí vamos a poner que tenemos 44, 25, 80, son muchos, 50, 35, 10 y aquí vamos a poner que tenemos 100. Entonces, nosotros con estos datos, ¿verdad? Todo esto va a tener un formato de contabilidad. Vamos a ver, los encabezados los voy a colocar al centro. Entonces, aquí le vamos a poner a esto que vale 6, ¿verdad? Los monitores pongámosle 80. No, esto es el teclado. Al teclado pongámosle que cuesta 10. Aquí los monitores 80. Un impresor de 35. Un quemador de 25. Y aquí las memorias pongámosle 6, ¿verdad? Aquí pues ya sabemos que vamos a hacer la fórmula, ¿verdad? Para sacar esos totales y luego comenzamos a proteger nuestras celdas. ¿Qué fórmula vamos a utilizar aquí? Aquí queremos el IVA, ¿verdad? Entonces, vamos a multiplicar C4 por B4 por el 13%. Queremos el IVA total, ¿verdad? No el IVA únicamente de los 6 dólares del precio, sino que queremos el IVA total. Y aquí de nuevo venimos a sacar el total, ¿verdad? Esto ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Más el IVA. Y ahí tenemos ya nuestro total. Entonces, nosotros queremos, ¿verdad? De que estas celdas estén protegidas para evitar que estos datos se alteren. Entonces, nos venimos a la opción de revisar y proteger hoja. Miren, aquí asignamos con esta casilla. Activando estas casillas de verificación. ¿Qué es lo que queremos que se pueda hacer? ¿Qué es lo que queremos impedir, verdad? Queremos impedir que cambien el formato, que inserten columnas, que inserten filas, que inserten hipervínculos. Lo vamos a ver, lo vamos a seleccionar todo. O sea, que prácticamente queremos que lo vean la hoja, ¿verdad? Que no puedan hacer nada. Aquí voy a poner 1, 2, 3 para ejercicio. Y ahí nos pide, ¿verdad? Ustedes ya saben que con lo que son las contraseñas hay que confirmar. 1, 2, 3. Y ahí estamos, miren. Entonces, ahora, ¿verdad? Queremos modificar una cantidad, por ejemplo. Porque a lo mejor la cantidad y el precio puede variar, ¿verdad? Pero el IVA nunca va a variar. Siempre se va a tener que multiplicar. A excepción, ¿verdad? Que ya se haga un cambio de legislación. Pues ahí sí, ¿verdad? Ya se va a cambiar. O sea, el total igual. Si tenemos siempre en las columnas B y C el precio y la cantidad de los productos, pues entonces la fórmula no va a cambiar. Entonces, estas celdas las podemos dejar así, protegidas. Y si sabemos que siempre tenemos, ¿verdad? Somos una empresa, un negocio que siempre tiene estos productos, ¿verdad? Entonces, no es necesario que esto se pueda modificar. Únicamente queremos que a lo mejor se esté cambiando lo que son la cantidad, porque eso sí es variable, ¿verdad? Y el precio podría ser, ¿verdad? Que tenga un aumento o una disminución. Pero en el caso de estas celdas, queremos que estas sí se puedan cambiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Cuando protegemos la hoja, ¿verdad? Se activan todas las celdas, ¿verdad? Entonces, hay un proceso a través del cual se establece que únicamente se puedan modificar ciertas celdas o rango de celdas. Para comenzar, vamos a desproteger la hoja, ¿verdad? Uno, dos, tres, es la contraseña que asignamos. Y ahí comprobamos que hoy sí ya, ¿verdad? Ya podemos realizar los cambios. Lo primero que tenemos que hacer, mire, es seleccionar toda la hoja. Para seleccionar toda la hoja, no vamos a andar seleccionando de esta manera, sino que lo que vamos a hacer es utilizar este ícono, esta pestañita acá, ¿verdad? Al inicio, en la línea donde están los encabezados, inician los encabezados de las columnas y los encabezados de las filas de la hoja. Entonces, acá le hacemos un clic y ahí hemos seleccionado la hoja completa, ¿verdad? Nos venimos a la pestaña inicio y acá vamos a abrir lo que es el cuadro de diálogo de formato de celdas. Miren, a mí me gusta abrirlo a través de esa pestañita, ¿verdad? Pero si no, lo pueden abrir acá a través de este menú en la opción donde dice más formatos de números. Aquí tenemos, ¿verdad? Para las opciones de número, de alineación, aquí cuando usted quiere que el texto vaya en las celdas hacia arriba. Aquí es más que todo fuente, que es el nombre, ¿verdad? Igual acá tenemos este cuadro de puente, bordes, relleno, pero ahorita estamos en proteger, mire, y eso es lo que nos interesa. Como dice acá, bloqueada, ¿verdad? Ya las celdas determinadamente están bloqueadas, entonces las vamos a desactivar. Lo vamos a desactivar de manera de que quede en blanco esa casilla de verificación que dice bloqueada. Le vamos a hacer clic en aceptar. Y ahí, pues, en las fórmulas a lo mejor nos aparezca este, ¿verdad? Que es un mensaje de error, le damos a omitir, sabemos que está bien. Y ahora vamos a seleccionar únicamente las celdas que queremos que queden desbloqueadas, ¿verdad? Las celdas que queremos que queden desbloqueadas al bloquear la hoja completa. Vamos, entonces, con lo del precio, ¿verdad? Que dijimos que es lo que se puede más cambiar, ¿verdad? Y de nuevo, vamos a proteger y le vamos a activar las celdas, la casilla de verificación desbloqueada. Le hacemos clic en aceptar y ahora sí nos vamos a proteger la hoja de cálculo en la pestaña revisar. Miren, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Veamos. Ay, no me agarró. Quiero ver. No, entonces, ahí está. Era al revés, tenía que seleccionar las otras para que estas me quedaran desbloqueadas. Vamos a ver. 1, 2, 3. Ahí está. Era al revés, tenía que seleccionar las otras para que esas quedaran desbloqueadas. Entonces, me voy de nuevo, ¿verdad? Aquí dice bloqueada. Miren, le quito todas las casillas y ahora sí. Bueno, entonces, voy a hacer aquí una selección de celdas no adyacentes, ¿verdad? Para ir a bloquear esas bloqueadas. Y ahora sí, me voy a revisar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y veamos ahora. No, ¿verdad? No quiero que modifiquen el precio del total, la fórmula que ya tengo yo para que me saque el total. No quiero que me modifiquen el IVA porque ya está que en la columna B van a poner la cantidad. No quiero que me bloqueen el orden de los productos. Ah, pero sí pueden modificar, ¿verdad? Digamos que esta es la venta de enero, entonces en la venta de febrero, que sí, pues realicen cambios, ¿verdad? A lo mejor aquí solo tenemos ya este mes 25 mouse, miren. A lo mejor aquí teclados tenemos más, ya tenemos 45 monitores se vendieron. Entonces que puedan únicamente los vendedores, ¿verdad? Trabajar con estas dos columnas. Pero que estas no me las tocan porque ya tengo establecido cómo tengo el rango de esas. No sé si nos quedó claro esta forma de proteger. Esto es específicamente, ¿verdad? Proteger únicamente rangos o celdas dentro de la hoja de cálculo. Me dicen por ahí si les funcionó, si lo pudieron hacer, ¿verdad? Que sea con uno o dos datos que ustedes escriban, ¿verdad? Por eso esto no lo quería venir a hacer acá porque aquí nombre con nombre, no, ¿verdad? Necesitaba más así como algo que datos más lógicos en donde que se puedan, que no se cambien, ¿verdad? Como lo es los productos, el IVA, el total, más y el precio, ¿verdad? Aquí hay una variante ya para este mes, pues ya el mouse vino más caro a 7 dólares. El teclado ya bajó a 9, ¿verdad? Pero la fórmula, no, ¿verdad? Eso no quiero que me lo... También desprotegemos la hoja, 1, 2, 3. Y ahora se va todo, ¿verdad? Ahora sí pueden realizar todos los cambios que quieran. ¿Estamos bien? Hola, ¿qué les pasó? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Todo claro, dice Esmeralda y los demás. Todo claro. Todo bien practicado. Fátima también dice que sí, ¿verdad? Vamos a continuar entonces. Vamos a... Acá, ¿verdad? Les dije que el libro estaba protegido. Miren, proteger el libro, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos proteger en el libro? La estructura. La estructura, ¿verdad? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esas son las contraseñas que asignamos. Y ahora, ¿qué es lo que ya no vamos a poder? Cambiar el nombre, ¿verdad? Ya nos quedó por acá protegido todo lo que es lo de la hoja de cálculo. Miren, ¿queremos eliminar? No, ¿verdad? No se puede eliminar. Queremos cambiarle el nombre o algo. No, está protegido todo esto. Más que todo haciendo referencia a las hojas de cálculo. Es en cuanto a proteger el libro, ¿verdad? Lo vamos a desbloquear. 1, 2, 3. Y ahí está ya. Ahora, este ícono permite editar rangos, pero esta es configuración. Más que todo, cuando se trabaja, vamos a ver, por acá tenemos que seleccionar permisos. Acá, miren. Esto dice, es para cuando se trabaja con varios usuarios. Entonces, acá le va a abrir tipo de objeto, ubicación. Entonces, por aquí, opciones avanzadas. Aquí tiene que ir a seleccionar los usuarios, ¿verdad? Que comparten ese archivo para asignarles los permisos para poderlos proteger. Usuarios, grupos o entidades de seguridad integradas, ¿verdad? Desde la ubicación. Esto es para los trabajos compartidos, los equipos compartidos, ¿verdad? Entonces, aquí se trabajan en permitir editar rangos. Ahí dice la descripción. Permite configurar la protección por contraseña en rangos y elegir los usuarios que pueden modificar esos rangos. Una vez configurada, haga clic en proteger hoja para activar los rangos protegidos. O sea, primero se va a establecer los permisos a los usuarios y luego igual. Puede venir a proteger las celdas, a proteger el libro o a proteger lo que es la hoja de cálculo. Vamos a ver, te quitamos las dos protecciones. Sí, ¿verdad? Vamos a igual, ¿verdad? Así como oculta las hojas para evitar que sean vistas, ¿verdad? También puede ocultar lo que son las columnas y la fila, ¿verdad? Siempre seleccionándolas, lo que quiere ocultar y a través del menú contextual del clic derecho. O por aquí están estos botones también. A ver. Acá en inicio, acá en formato, en el ícono de formato. Aquí están también las opciones para proteger, bloquear las celdas, que es allá donde acabamos de estar estando en el cuadro de diálogo de formato de celdas. Aquí está la visibilidad, que como les digo, es una forma de proteger. ¿Qué quiero proteger? Columnas, ¿verdad? Porque tengo protegidas, tengo seleccionadas las columnas. Miren, ocultar las columnas. Entonces, lo único que en el caso de las columnas y la fila sí queda aquí como esta ceñita, ¿verdad? Y es más visible porque usted va a decir ABC y la D y la E, ¿dónde están? ¿Verdad? Entonces ahí pues pueden decir, ah, pues están ocultas y ya vienen y las arrastran, ¿verdad? O las seleccionan y de nuevo clic derecho mostrar, ¿verdad? Esta salió ya con otro ancho, entonces es otra forma ahí de proteger un poquito la información. Vamos a ver entonces el video de la plataforma para que veamos ahí cómo le vamos a asignar contraseña de apertura y de escritura para ir avanzando con este tema. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar en la protección y seguridad de nuestros libros de trabajo en Excel. Excel te permite proteger tu trabajo, ya sea evitando que otros usuarios abran un libro sin contraseña o con un acceso a el libro de trabajo de solo lectura, ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. En este tema vamos a conocer las distintas maneras que podemos utilizar para proteger nuestra información. Primero, vamos a ver esta plantilla de trabajo con la hoja llamada concatenación. Como ya lo sabrás, concatenación es una función que nos permite agrupar los datos que se encuentran en otras celdas. Una vez tenemos nuestro libro de trabajo establecido y queremos guardarlo y protegerlo para evitar que otros usuarios accedan a nuestra información. Primero, vamos a ver la forma de protegerlo estableciendo una contraseña de apertura. Esto significa que solo podrás acceder a él si tienes la contraseña para abrir este libro de trabajo. Esta contraseña se establece a la hora de guardar nuestro libro de trabajo. Establecemos el lugar donde queremos guardar nuestro libro y en el apartado herramientas haces clic en la flechita y luego clic en opciones generales. De esta manera, abres el cuadro de diálogo de opciones generales donde estableces una contraseña de apertura y si lo deseas también una contraseña de escritura. En este caso, voy a aplicar las dos contraseñas. Vamos a confirmar cada una de ellas y posteriormente guardamos nuestro libro de trabajo. Lo voy a cerrar para que pueda ver que al abrir nuestro libro de trabajo, va a ser necesario ingresar la contraseña para poder acceder a él. Tanto la contraseña como de apertura como de escritura. Esta es una de las formas de proteger el libro de trabajo y la información que contiene. Ahora, si únicamente deseas proteger los datos de las celdas, también puedes a través de la siguiente opción que se muestra en la pestaña revisar. Primero, debes seleccionar las celdas que contienen los datos que quieres proteger y evitar que otros usuarios puedan modificarlos. En el ícono de proteger hoja, se abre esta opción en la cual debes establecer una contraseña para evitar que los datos de esas hojas sean modificados, alterados o incluso eliminados. Y aquí nos lo dice, proteger hoja y contenido de las celdas bloqueadas, permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo. ¿Qué es lo que deseamos permitir? Son las celdas que vas a dejar en blanco y lo que deseas evitar que sea modificado, vas a activar con esta casilla de verificación. En este caso, lo voy a dejar de esta manera. Únicamente voy a establecer la contraseña. Cada una de ellas hay que confirmarlas. Y ahora sí. Seleccioné el rango de la columna B y la columna C. Ahora voy a tratar de borrar los datos que contienen. Y como puedes ver, te va a aparecer un mensaje en el que indica que la celda o el gráfico que intentas cambiar están en una hoja protegida. Por lo tanto, esta celda de la columna A también está protegida. No podemos, únicamente podemos acceder al libro, mas no podemos alterar su contenido. Ahora, el icono ha cambiado en su forma y dice desproteger hoja. Debes de nuevo aplicar la contraseña para desproteger la hoja y que sus datos sean alterados. También encontrarás en la pestaña Archivo, en la opción Información, otra forma de proteger tu libro de trabajo y la información que esta contiene. Marcar como final, proteger estructura y diferentes opciones que nos ofrece el programa Excel para proteger nuestra información. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, ahora vamos a trabajar entonces con las contraseñas de apertura y de escritura. Vamos a... Vamos entonces acá, ¿verdad? Comencemos con... Comencemos con abrir siempre como solo lectura, ¿verdad? Vamos a ver, lo vamos a guardar. Guardar como, vamos a ver. Lo voy a guardar en el escritorio. Para ahí tenerlo y rápido poderlo abrir. Vamos a ver, vamos a ver, seguridad en los libros 20, 23. Le voy a poner, ¿por qué? No, seguridad en los libros. Hoy le voy a poner, tengo tantos ejercicios que ya ni sé cuál voy a abrir. Vamos a ver, guardar. Y ahora lo voy a cerrar. Ahí está ya. Entonces vamos a ir a ver, ¿verdad? En el escritorio de mi computadora, ¿a dónde quedó? Seguridad. Hoy, por aquí está. Lo vamos a abrir. Y ahí nos va a decir, mire. El autor quiere que abra el libro, seguridad en los libros hoy, ¿verdad? La extensión .xlsx con acceso de solo lectura. A menos que necesite guardar sus cambios. ¿Desea abrirlo con el acceso de solo lectura? Ahora, si lo abro con el acceso de solo lectura, ¿qué va a pasar? Que no puedo realizar cambios en él, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Vamos a ver, quiero agregar aquí a ese rango de esa tabla, ¿verdad? Aquí quiero agregar otro encabezado. Y acá en concatenación, quiero cancelar. Quiero arrastrar esta fórmula, ¿verdad? Para completarlo. Y ahora que ya realicé cambios, pues quiero cerrarlo. ¿Desea guardar los cambios? Guardar. Y ahí, ¿verdad? Nos quiero ver, le di, ¿sí? Me preguntó si deseaba guardar los cambios, ¿qué pasó? ¿Los agarró o no? Con acceso de solo lectura, sí. Ah, miren lo que sucedió. ¿A dónde está la columna que yo agregué acá? ¿A dónde está que yo arrastré? ¿A dónde está estas celdas completas? O sea, sí me está dejando aparentemente guardarlo y todo normal. Pero a la hora que lo abrimos, no está completado todo lo que le hemos hecho. Esto es bien importante, ¿verdad? Para tomarlo en cuenta, de que a lo mejor ya no nos aparezca el mensaje desea guardar los cambios efectuados en seguridad, guardar. Antes decía que no se podía guardar, pero como las versiones, ¿verdad? De estos programas van cambiando, a lo mejor ahora sí nos va a dejar que hagamos todo como que lo guardemos, sin que nos muestre ese error. Porque yo recuerdo que hay unos archivos que dicen, no puede guardar este archivo con este nombre. El nombre de archivo ya existe. Y ahí uno se iba y decía, pues lo voy a guardar con otro nombre. Porque como decía Esmeralda, quizás está dañado, quizás a saber qué. Y ahí nos íbamos, ¿verdad? Pero ahora no me piden, no me dicen ningún error. Ahora sí. Vamos a ver, desea reemplazarlo. Vamos a ver ahora qué es lo que está haciendo. Y aquí dice, ¿verdad? Solo lectura. Vamos a ver si ahora lo está reemplazando o qué es lo que sucedió. Lo que sucedió es que me quedó ahí algo bloqueado, ¿verdad? No, creo que el archivo se me bloqueó. No tenía, sí, no responde, dice. No tenía que tirar eso de que se quedara por ahí trabado, ¿verdad? Pero a lo mejor es... No, este ya es el archivo, entonces. Vamos a ver. No sirve, dice Esmeralda. Ay, Esmeralda ya me hizo reír. La copia. Y aquí quizás por lo mismo. Vamos a ver. Ah, no, lo cerró, lo cerró definitivamente. Sí, no, pues así dice uno. Sí, exacto. Vamos, así dice uno. Pues no sirve, dice. Pero es por la misma protección que tiene. Vamos a ver qué se hizo. Seguridad en los libros. No, y ya ni siquiera lo voy a encontrar. Quizás se me fue. Copia de seguridad. Quiero ver, no, si tengo un montón. Aquí está. Copia de seguridad hoy. Ya ven que les dije hoy. Le tenía que poner porque en los diferentes cursos se descargan. Y ahí a veces le doy guardar y ahí van quedando. Ahora, para evitar que nos genere ese error, ¿verdad? Aquí dice, desea abrirlo con solo lectura. No. No queremos abrirlo solo como lectura porque no nos deja, ¿verdad? Y ahora sí había guardado ya los cambios, ¿verdad? Esto no. La columna que agregamos acá, no. Lo único que me agarró fue lo de las celdas, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ir a desactivar eso de que se guarde como solo lectura. Por aquí le hacemos de nuevo y ya se quita, ¿verdad? Lo colocamos y se lo quitamos. Esta es otra de las opciones que les digo. Miren, marcar como final. Este libro se marcará como final antes de guardarse. Aceptar. Aceptar. Sí, final. Ahí que se marque como final. Entonces, les va a aparecer así, ¿verdad? Marcado como final. Un autor marcó este libro como final para evitar la edición, ¿verdad? Pero, no sé, ¿verdad? En lo laboral tal vez se respete y se dice, ah, pues sí, ya está marcado como final. No le hagamos ningún cambio porque, pues sí, ya tienen derechos de autor y todo ahí, ¿verdad? La información importante y todo se puede por ahí ir respetando. Pero aquí está el botón editar de todos modos. Mira. Entonces, yo siento que esa opción no mucho, ¿verdad? En el buen salvadoreño como que no mucho nos va a ayudar a proteger nuestra información porque usted le da a editar de todos modos y entonces, ¿dónde queda? ¿Verdad? No, no funciona. Y es más favorable, ¿verdad? Si usted comparte su equipo y usted dice, no, yo no quiero que me abran este archivo, lo voy a proteger. Entonces, lo vamos a proteger acá en el cuadro de diálogo de guardar como, en herramientas, aquí dice, opciones generales, y ahí sí nos aparece para protegerlo, asignarle la contraseña, contraseña de apertura, 1, 2, 3, que pida también contraseña de escritura, porque si lo abren, si solo ponen la de apertura, entonces no lo van a poder modificar, o no lo va a dejar guardar los cambios. Entonces, vamos a ver, aceptar, y ahora confirmamos las contraseñas, 1, 2, 3, y ahí ya las hemos confirmado, y así, ¿verdad? Copia de seguridad en los libros hoy, en el escritorio, sí. Ahí estamos bien. Desea reemplazarlo. Sí, le voy a dar. Vamos a ver, copia de seguridad, tal vez no me tira otra vez. Cerra, y ahora, ¿verdad? Lo cerramos, y vamos a ver, si no hay otro. Lo abrimos, y ahora, ahí está, ¿verdad? Pidiendo la contraseña, porque está protegido, 1, 2, 3. Y entonces, usted decide, si no tiene la contraseña de escritura, lo puede abrir como solo lectura, y ahí es donde vamos a tener que guardarlo con otro nombre, si le asignamos el cambio. Vamos a ver, solo lectura. Vamos a tratar, vamos a ver. Sí, Esmeralda, esa opción, eso sí, que no va a perder la contraseña, porque Microsoft no se la va a recuperar, ¿verdad? Ahí sí es directo. Vamos a ver. Voy a eliminar eso, ¿verdad? Y ahora, aquí dice solo lectura, miren. Entonces, ahora, ¿verdad? Vengo a guardar. Copia de seguridad en los libros, guardar. Vamos a ver si... Y aquí está. Mira. Copia de seguridad. Hoy tengo dos copias de estar. Copia de seguridad está protegido, 1, 2, 3. Ahí está. Este es el que se acaba de guardar en donde eliminé acá, ¿verdad? Como una copia. Vamos a ver el otro. En el otro... Copia. Aquí eres una copia de copia, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mira. En este no se guardaron los cambios, siguió intacto con lo que son las fórmulas, ¿verdad? En la columna de... Y en el otro es copia de la copia, ¿verdad? O sea que ya no nos tira el mensaje. Antes daba un mensaje de error, inclusive, que uno le cambiara el nombre, ¿verdad? Y uno comenzaba con copia 1, copia 2, copia 3, pero ahora estoy viendo que él solo lo está guardando. Y él solo le va asignando el nombre, agregándole el nombre de copia para que no haga la referencia. Y sí guarda los cambios, ¿verdad? Sí lo guarda. Pero lo mejor de todo es que nos quedó el libro original, el que se abrió, ¿verdad? Sin agarrar los cambios, que en este caso fueron, pues, eliminar lo que es las contraseñas, ¿verdad? No sé si estamos bien, todo claro hasta ahora. Todo claro, claro. ¿Sí? ¿Cómo estamos? Vamos a ver. Claro como el agua, dice Esmeralda. Miren, solo Esmeralda que está por aquí y los demás que pasó. Hoy están bien calladitos por ahí, ¿vea? Todavía falta para la vacación, no falta mañana. Pues la verdad es que todas estas opciones, ¿verdad? Son bastante fáciles y bastante importantes, ¿verdad? Poder todas las formas, todo claro, dice Claudia, muy bien, Claudia, este, practicar todas las formas de proteger nuestra información, ¿verdad? Y la otra, pues, que sería ocultar, ¿verdad? Ocultar los archivos ahí donde los tengamos. Vamos a ver. La copia de la copia de la copia de seguridad, miren, la otra forma, pues, que digo yo, ¿verdad? Que es de proteger la información, es ocultándola. El que la ocultemos no la estamos eliminando, únicamente la estamos ocultando, ¿verdad? Le hacemos este clic derecho, vamos a las propiedades, se recuerdan que ayer fuimos a las propiedades, ¿verdad? De los archivos para copiar el nombre, ¿verdad? La ruta de su ubicación. Pero acá en los atributos de los archivos, miren, dice oculto. ¿Qué quiere decir que va a estar oculto? Pues que no va a estar visible, ¿verdad? Y lo que no está visible no se puede abrir, miren, aceptar. Vaya, ahora ya no tenemos la copia de la copia. Esmeralda, ahorita lo voy a activar para ir. La función concatenar, esmeralda, es la que se utiliza para unir el contenido de las celdas. Esa ya se la voy a colocar de nuevo. Entonces, miren, ¿cómo abro ahora el archivo de copia de la copia de seguridad si no lo tengo visible? Los archivos que se ocultan en el escritorio o en las carpetas, ¿verdad? Se pueden de nuevo venir a mostrar a través de una carpeta. Usted entra a cualquier carpeta, ¿verdad? Y se viene acá a la pestaña vista y por aquí está esta opción que por lo general abrimos acá, miren. Estamos en inicio, aquí están las opciones para compartir y aquí están las opciones de vista. Entonces, acá en elementos ocultos, vamos a ver. Quiero que me muestre los elementos ocultos, quiero ver íconos, contenido, ordenar. No, acá. Nos vamos a ir a este ícono que dice opciones y aquí dice cambiar las opciones de carpeta y de búsqueda. En la pestaña ver, vamos a venir a buscar la opción que dice mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos. No solo podemos ocultar los archivos, también podemos ocultar las carpetas. Entonces, nos venimos a mostrar archivos y carpetas y unidades ocultos. Le hacemos clic en aceptar. Le hacemos clic en aceptar y ahora vamos a venir a actualizar nuestro escritorio y vamos a buscar a dónde puede estar colocado este. Vamos a buscar a dónde puede estar colocado, ¿verdad? Esa copia, aquí está, mira, copia de copia de seguridad. Le venimos a quitar este atributo de oculto para evitar que quede así como más palidito. Los íconos o carpetas que están así como con un tono más pálido, traslúcido, es porque tienen este atributo activo. Entonces, se lo desactivamos y ahora sí lo tenemos ya visible de nuevo para poderlos abrir y, por supuesto, pues que tiene, ¿verdad? Ahí la contraseña y aquí lo tenemos ya. Este justo es al que le eliminé la función de concatenar y Esmeralda me preguntaba por ahí de la función de concatenar. Esmeralda, cuando usted tiene, por ejemplo, aquí nombres en diferentes celdas y usted dice, pero yo lo necesito ahora en una sola celda. Entonces, utiliza la función concatenar, une varios elementos de texto en un solo. Abre paréntesis y agrega, quiero ver, y agrega la referencia de las celdas. Vamos a ver, en este caso tiene que ser, ¿qué tiene José Antonio? Vamos a ver, vamos a ver, punto y coma, apellido. Ahí está, mire. Deshacer, cabrón, una cálcula, ahí está. Así es, ¿verdad? Solo que aquí me lo está dando con referencias de nombre, ¿verdad? No porque acá tiene que decir, tiene que agregar, quiero ver si lo arrastro. Igual me lo va a dar. Entonces, acá, si ustedes se fijan, une todos los valores esta función, pero ¿cómo los une? Todos unidos sin espacio, ¿verdad? Entonces, usted tiene que venir a dar espacios. Tiene que venir a dar espacios dentro de todo esto. Por ejemplo, decir A4, punto y coma, viene y coloca comillas y da espacio. Y luego dice B4, punto y coma, coloca comillas y da espacio. Punto y coma, punto y coma, y luego sería C4. Y ahí, pues, como ya es lo último, ¿verdad? Ya no necesitamos el espacio. Entonces, ahora le van a aparecer, ¿verdad? Cada una de las palabras, ya sea el nombre o el apellido, con sus diferentes espacios que necesite. Pero si no coloca las comillas con los espacios, entonces la función así de forma predeterminada, pues, es unido, ¿verdad? Eso es lo que hace concatenar. Bueno, estamos terminando la clase de este día, ¿verdad? Ya vimos todas las opciones de seguridad. Hay laboratorio. El día lunes hubo laboratorio. Hemos estado terminando justo, ¿verdad? Por eso ni de los laboratorios habíamos podido hablar. Hoy tenemos tres minutitos por ahí. Así es que recordarles que trabajen los laboratorios como van en la pestaña progreso en cuanto a la tercera sección. De nuevo, ¿verdad? Recordarles que el día de mañana terminamos ya la tercera semana, tercera sección. No tenemos examen largo que dejar terminado, únicamente dejar terminada la tercera sección. Muy bien, muchas gracias, Esmeralda. Qué bueno que le parezca interesante. Como le decía, ¿verdad? Mañana no tenemos que dejar más que la tercera sección terminada. Y la tercera sección tiene tres laboratorios. Este fue el primer laboratorio donde trabajamos con la validación de datos. Este es el segundo laboratorio de los hipervínculos que trabajamos el día de ayer. Y incluye de ahora también. Miren, aquí está hablando de la ruta que se debe de seguir para proteger un libro, ¿verdad? Ya sabemos que es la pestaña archivo. Por ahí les voy a soplar, que es la que hemos estado trabajando, donde encontramos la opción de información, ¿verdad? Y el día de mañana, este, tenemos, solo hay tres laboratorios. Uno, dos, tres, solo hay tres laboratorios. Entonces, el laboratorio tres, que viene de mañana, de consolidar datos, ¿verdad? La del tema de unir los datos, consolidar en varias hojas de cálculo y también podemos consolidar de otros libros. Entonces, con eso terminamos la tercera sección. Y ya mañana, como les digo, quedamos en vacación para vernos de nuevo hasta después de la Semana Santa, ¿verdad? Para ir terminando la última semana, la cuarta sección, que es con lo que son... ¿Quién ha ido a ver por ahí la cuarta sección? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene la cuarta sección, que es lo que tiene la cuarta sección? ¿Verdad? Pues la cuarta sección tiene ahí lo que son las tablas y los gráficos dinámicos. Tablas y gráficos dinámicos es lo único que vamos a trabajar en esos cuatro días porque ese tema es un poquito extenso, ¿verdad? Pero no es nada difícil y ahí lo vamos a ir trabajando despacio con diferentes libros para que tengamos mucho más que practicar, ¿verdad? Que pasen una feliz noche, que tengan un buen descanso. Nos conectamos de nuevo el día de mañana para terminar y quedar de vacación a las ocho de la noche. Feliz noche y bendiciones para todos. Feliz noche. Feliz noche, Saúl. Feliz noche, Erika. Claudia. Y a todos los que estuvieron por ahí conectados, ¿verdad? Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.